El otro día estábamos compartiendo una noche de una degustación de los Cabernet Franc de Alejandro Vigil y aparecieron dos referentes de la cocina de Mar del Plata, que son, uno está en línea y el otro es su amigo que habían venido aquí a Buenos Aires a cocinar en Baza en la semana. Como estamos grabando, ellos están estos días aquí en Buenos Aires, pero esto está saliendo el día sábado y lo tengo en línea a Lisandro Cialotti, que es de lo de Tata, un lugar que si fuiste a Mar del Plata probablemente haya sido a comer ahí, y su amigo de Sarasa Negro. Lisandro, ¿cómo andas? Soy Macu, Mazuca, ¿qué decís? Hola, Marco, ¿cómo te va? Bien, bien, todo bien. Bueno, acá estoy, bueno, nada, estuvieron, estás en Buenos Aires, contame un poquitito qué vinieron a hacer. Dale, te cuento, estamos en Baza, cocinamos ayer, martes, hoy miércoles, nos invitó Luis, la verdad que tenemos una relación hace bastante, para nosotros es un placer, creemos que es una persona importantísima para la gastronomía argentina. Decí el apellido de Luis porque la gente no lo conoce. Luis Morandi, Luis Morandi. Exacto, Luis Morandi es uno de los grandes empresarios de la cocina y de los bares en la Argentina. Exacto, entonces bueno, se venía, se pospuso, se pospuso y al final pudimos coordinar, y nos vinimos con Hernán Domínguez, que es mi socio de Caldo, y estamos aquí haciendo dos noches. Ah, de Caldo, ¿cómo se llama tu socio, perdón, Hernán? Hernán Domínguez, vinimos a cocinar juntos, y también estábamos el otro día que nos cruzamos con vos, con Patricio Negro de Sarasa. Exacto, Patricio Negro de Sarasa Negro. Bueno, ¿y qué hicieron de rico? Hicimos un menú de ocho pasos, trajimos bastante producto de Mar de Plata, hay un vermú con un platito de alcaucines y anchoas, y después hay tres platitos fríos, son dos de pesca cruda diferentes y un escabeche, después hay unos platos calientes que hay langostino, hay vieiras y chipilones, y una berenjena tipo parmellana, pero una reversión, y después el plato principal es un salmón blanco con unos cabatelli y con baña cauda. ¡Qué rico! Así que está buenísimo, y el postre es una reversión de tiramisú, que hizo un amigo de acá, Aride Gravano, también cocinero, pastelero, dueño de Nuna, y de diferentes lugares, que es muy amigo, y bueno, hizo el postre en el evento. ¡Qué bueno! ¿Y cómo les está yendo? Bien, bien, la verdad que bárbaro, ayer martes llenamos, y hoy se espera un poquito más todavía, más o menos hacemos 70 cubiertos. Ese lugar me encanta, porque aparte tiene una barra que es espectacular, en algún momento estaba Ludovico, no sé quién está ahora en la barra, pero siempre fue un lugar muy lindo. Sí, tiene una barra espectacular, justo ahora estoy sentado frente a ella. Ah, mirá. Ludovico sigue al mando, y bueno, tiene un equipo bárbaro, y la verdad que es un lugar muy lindo. Bueno, si estás por ahí, yo soy Macu Mazuca, me dicen a mí, si estás por ahí, si estás Ludovico por ahí, mándale un saludo, que sé que tenía otros bares, y estaba en otros lados también, ¿no? Sí, 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 ahora no llegó todavía, pero está en el servicio durante la noche, así que le voy a mandar. Lo del menú que hicieron ayer, lo repiten hoy, entonces, completo, lo que acabas de contar. Exacto, es el mismo menú, los dos días. Lisandro, contame un poquito de vos, contame de Mar del Plata, de tus comienzos, contame un poquito, después hablamos de lo de Tata, pero primero de vos. Bueno, yo cocino hace ya más de 20 años, tengo 41, viajé bastante cocinando por diferentes lugares, estuve un tiempo en España, en Brasil, en Bariloche, bueno, acá en Buenos Aires, y en el 2011, ya estaba un poco cansado de viajar, y ahí decidí abrir la cantina en la ciudad, en Mar del Plata, y bueno, así que en noviembre del 2011 estamos con lo de Tata, y desde 2018 estamos con Caldo. Ah, o sea que los dos. Lo de Tata, dame las direcciones de dónde están ustedes ahí en los barrios, en qué lugar están. Lo de Tata está en Rioja y Avellaneda, Tata era mi abuelo, es un poco un homenaje a nuestro abuelo de la cantina, es una cantina bien de barrio, de la familia de cocina de la abuela, la verdad que es un lugar de ese estilo, bien bodegó. Qué lindo. Respetamos mucho el producto, laburamos muchísimo pescado, está en una esquina, y ya vamos a cumplir 13 años este año. Me encanta, sí, sí, he pasado. Perdón, he pasado y un día fuimos y había mucha espera, así que nos tuvimos que ir, pero felicitaciones, es un lugar espectacular. Sí, la verdad que muy contento, lo de Tata está muy bien, nos gusta mucho, así que le metemos fuerte. ¿Y el otro, Caldo, dónde está? Caldo, junto con Hernán, está donde estuvo en su momento el rey Sorrentino, un lugar muy emblemático de Mar del Plata, de los años 80, 90, y bueno, en un momento la señora dueña ya no quería más nada, no tenía hijos, no tenía gente con quien laburar, y en el 2017 le compramos el fondo de comercio e inauguramos en el 2018 en San Luis Casigaray, muy cerquita de lo de Tata y a cinco cuadras. Mirá vos, o sea que están ya con dos locales. Ahora, ¿qué pasó con la...? Yo soy de ir, yo de chico fui siempre a Mar del Plata, mis padres, soy de Bolívar, mis padres les gustaba mucho Mar del Plata. ¿Qué pasó? Porque hubo una gran evolución de cocina en Mar del Plata en los últimos, te diría, 25, 30 años, y muchos más ahora en los últimos 10. ¿Qué es lo que pasó con Mar del Plata, con la gastronomía? Sí, la verdad que sí, estamos en un momento bárbaro que nos permite creer que se puede mejorar y se puede avanzar muchísimo más. Creo que el primer cambio lo hizo Patricio, con Sarasa, y empezó a cambiar un poco. Le diría que Tata es casi el segundo restaurante que entra en esa escala, no por bueno o malo, sino por los momentos que, y a partir de Tata, se empezó a cada vez más cocineros más jóvenes que volvían de estar afuera, o cocineros malplandenses, que empezaron a ser dueños y propietarios de los propios restaurantes, y eso fue cambiando un poco, ¿viste? Y avanzó. La verdad que hay un muy buen grupo entre todos, tiramos para el mismo lado, muchos somos amigos, otros no, pero laburamos en equipo. Los más viejos que llamamos nosotros, tanto, no sé, Usai del Rey del Calzone, o Nino de Dey Fiore, o otros tantos, se unieron a la camada joven, se renovaron, renovaron sus restaurantes, tenemos a Hernán Viva, hasta Fran, qué sé yo. Hay varios chicos que, la verdad que estamos en un momento muy bueno, y la gastronomía de Mar del Plata está creciendo mucho. Claro, y hay que adaptarse, porque lo que pasó, te acordás con el tema de la pandemia, que fue un desastre para todos, el tema de la virtualidad, o de la, o del, como ese, de llevar las comidas al domicilio, etcétera, hubo que ahí poner todo lo mejor, y estar en redes, y por ahí los más tradicionales, o la gente más grande, no estaba, y se dieron cuenta que había que estar ahí. Sí, seguro, seguro, fue un cambio, tanto en la gastronomía, como en cualquier otro rubro, muy difícil, y había que amoldarse, tal cual, no quedaba otra. Pero bueno, Mar del Plata fue una ciudad que estuvo muy, muy complicada, fue la que más tardó en volver a abrir, así que por suerte, entre todos, y también clientes, proveedores, todos nos dieron una mano para poder subsistir, fue la verdad que muy, muy duro. Lisandro, antes de preguntarte sobre vinos, que te vi ahí como un gran conocedor, y amarte hablando con el maestro, con Alejandro, te quiero preguntar, ¿cuál es tu especialidad? Cuando te metes en la cocina, ¿qué es lo que te gusta hacer? La verdad que me gusta cocinar de todo, me gusta, mi cocina en general es bien sencilla, es una cocina muy fácil, es una cocina de la casa, que aprendí de mis abuelas, de mi mamá, con métodos muy tradicionales, y en todo sentido, respeto mucho el producto, me gusta muchísimo el pescado, me gusta muchísimo la carne, me gusta mucho la verdura, y cocino de todo, la verdad, cada restaurante que tengo, va a un lugar específico, pero, pero me gusta mucho el producto en sí, le doy mucha bola al producto, y después, todas mis cocciones y la cocina en sí, es bastante sencilla. Por curiosidad, acá cuando estuviste en Buenos Aires, ¿dónde trabajabas? Estuve en el Elevash, en un hotel que... Ah, sí, en el hotel Elevash, sí, claro. Y tenía un restaurante en el campo, en el General Rodríguez, y estuve un tiempo laburando ahí, en ese hotel. Ah, mirá vos, o sea, el hotel tenía un campo en General Rodríguez, mirá vos. exacto, tenía el hotel del centro, y el hotel del campo, y yo estuve en la parte del hotel del campo, estoy ahí trabajando un tiempo. Bueno, hay un gran desarrollo ahí en General Rodríguez, Pilar, todo ahora con el mundo del polo, etcétera, que está muy bueno. Sí, 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 hay de todo. Buenos Aires, la verdad que es un mundo aparte. Exactamente. Bueno, y hablemos de vino, ¿qué importancia le das al buen vino para la buena comida, Lisandro? No, muchísima, muchísima. La verdad que en Mar del Plata, en sí, llega todo un poco más tarde, y recién ahora estamos encontrando vinos nuevos, etiquetas nuevas, en un montón de restaurantes, estamos encontrando un público que nos exige cada vez más, que entiende cada vez más, salimos de lo tradicional, de las bodegas tradicionales, la verdad que hay un abanico y está creciendo muchísimo, muchísimo. ¿Qué ofertas tienen ahí ustedes? ¿Cuánto, por ejemplo, qué cantidad de vinos tienen en Cabe? La verdad que tenemos una carta grande, tenemos casi entre 250 y 300 etiquetas en la carta de Tata, y en lo de caldo un poquitito menos, pero la vamos variando mucho, en ambos restaurantes tenemos chicos que están estudiando en Cabe para sommelier, y la verdad que cada vez más le damos más pelota. Claro, bueno, y una cosa importante es que hace unos años ya se instalaron las bodegas ahí, ¿no? Están haciendo vinos en Chapadmalal. Sí, sí, Mar del Plata está creciendo muchísimo, para el turismo, tanto Costa y Pampa, está insólito que está ahí en Balcarce, hay una campanería que está también ahí cerquita por la zona, está creciendo mucho, la verdad, y está buenísimo para el turismo nuestro, es otra ventana más, así que la verdad que muy bueno. Te hago la última pregunta, ¿qué hablaban con Alejandro Vigil? ¿Que tomabas unos vinos? ¿Cuál te gustó más? Porque era un Cabernet Franc, yo al principio pensé que íbamos a degustar Malbec, hasta que me di cuenta que era el Cabernet Franc, que a mí me encanta, y bueno, un maestro así meterse en una cepa tan buena, ¿no? Y de tanto futuro y de tanto presente en la Argentina. Sí, la verdad que con Ale tenemos una relación ya hace bastantes años, y nos llevamos bárbaro, nos vemos muy seguido en el año, tanto en Mar del Plata como en Mendoza, y estábamos justo catando el 14, viste que primero tomamos, yo cuando llegué ya tarde, pasé a saludar nomás, habíamos tomado el 10 y el 16, y después tomamos el 14, y él me decía que el 14 era el que más le gustaba a él, entonces yo le decía que claro, cuando a él le dan 100 puntos en el 13, todavía el 14 no lo había aprobado, no estaba, no sabía que le iban a dar 100 puntos en el 13, cuando ya tenía el 14, entonces hablábamos un poco de eso. Qué bueno, qué interesante. Lisandro, te deseo lo mejor esta noche, y gracias por esta charla, y bueno, espero verte pronto tomando un vino, y conversando y conociéndonos más, gracias. Bárbaro, gracias, un abrazo, chao, chao, bueno, ahí estaba, es Lisandro Ciarlotti, de Lo de Tata, si vas a Mar del Plata, anda a verlo, no entras, ya estamos todos en Instagram, Lo de Tata está en Instagram, así que ahí podés ver, dónde comer rico, en la ciudad de Mar del Plata.